La Culebra Ni siquiera florio esa caña Echan un poquito de agua a la orilla de la casa A la rosa de esta caña Ahí que están los piscos Aquí no hay No hay culebras Como rotas Hasta las culebras Oh Wow Ve el avión Ve el avión Desde el avión se debe ver lindísimo Gracias